puedo comerciar vamos a intentar comprar pieza roja por lo menos para hacer las dos fábricas que necesitamos que son ésta 30 no me había fijo ésta también 30 y 30 90 hacen falta 90 vamos a ver si puedo conseguirlo comerciando pieza roja no me la dan tío al revés se la vendo yo qué mamones no me puedo creer o sea que cambiar estas fábricas esta es de pieza blanca no esta es de pieza blanca busteada esta es de pieza amarilla pieza amarilla busteada y esta es de pieza roja en cuanto podamos hay que aquí voy a dar las fábricas necesitamos trabajadores con lo cual voy a darles permiso para que tengan hijos vale suena suena dictadura total te doy permiso para que tengas hijos es horrible horrible pero estamos en una isla una situación delicada de alimentación etcétera de hecho voy a también abrir el el beacon este y a ver y podemos a ver podemos no sé qué materiales para cada esta esta cual es a cero y esta es a cero y como que vale bueno pues venga cárgame cárgame para estos a ver si mientras lo que voy a hacer es sacar la tripulación no hace falta quince trabajadores vale ahora tengo veinte de sobra pero me hace falta quince más esto treinta y cinco vale con lo cual esto lo tengo ya lo tenemos en marcha quick delivery por favor aquí también quick delivery y en estos dos lo mismo quick delivery quick delivery no estás trabajando missing input le falta hierro madre mía pues es falta tiene bemoles que le falte hierro ya que tengamos toneladas o sea que ya puedes ir trayendo hierro a 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 muy ocupadas están aquí lo que entiendo porque traen de todo en los hierro mira que como rellenan aquí están tirando están tirando el hierro serio estás diciendo me estás diciendo aclaro porque están dentro de la zona bueno se lo voy a permitir porque si no si no no acabamos lo que pasa es que lo que va a hacer es que esta zona se me va a partir de aquí ahí ahora Gracias por ver el video. 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 Claro, el hierro ya lo hemos petado. Voy a tener que hacer ampliar la zona de descarga. A ver, vamos a ampliar la zona de descarga. ¿Por qué no puedo? Vamos a quitar esto. Este ya está más que he hecho. No. 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 Vale, a ver si... ¿Qué más? ¿Tú a dónde quieres llegar? ¿Qué me estás contando? Aquí lo mismo, ¿no? Vale. Coge madera de donde le sale de la mismísima, ¿eh? Voy a poner que no cojan de aquí porque si no se van a venir todos aquí a la conchinchina a coger madera y no es plan. Bueno, de hecho, espérate. Voy a dejar importar, sí. ¿Esto va? ¿En qué dirección? A ver. Hacia aquí. Vale. Ah, está bien. Eh, no tienen... No tienen. Esto está lleno ya. Hablando de madera... Vale. Que sigan pelando bosque que ya queda poco ahí. A ver, aquí ya hay de todo. Sí. Ya tenemos piezas rojas. Sí. Vale, que empiece... Esta. Gradeamos. Aquí te falta... Va a llegar 19. Bueno. Nos tocara esperar un poquito todavía. Y aquí ya hacemos... Esto sin el boost. Vale, 20. Hacemos a 24. Vale. Vale, esto está estable. La comida parece que está... Subiendo. Vamos a hacer trigo, pero... Hay que hacer toda la carga de producción. Entonces, en este momento no voy a poner trigo. Porque no se lo pueden comer crudo. Bueno, crudo... No. Ni crudo ni nada. Y esto aquí. A ver, a ver. Ah, aquí no he llegado todavía, claro. Pues igual... Me interesa más... A ver. Este de aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí. Y... Y minado... Bajar, no, bajar, no. Bajar no quiero. De momento no. Minado hasta ahí. No sé si está aquí. Hasta ahí. Y así vamos ampliando territorio. Pues muy guay. Ya tenemos pieza roja y acero. A ver este cómo va. Está cargado o qué. Vamos a cargar esto. A ver. Sí. A cero si tenemos. Igual podemos hacer... No sé si podemos hacer los dos viajes, pero bueno, que lo vayan cargando. De momento... Bueno. No lo carguen luego. A mierda, pero... No tengo... A ver, a ver. Ah, vale, ya podemos... Vale, está. Está cargado. Vale, pues vamos para... Lo que no sé cuál está cargado. Supongo que este... No, este no está cargado. ¿Y este? Aguante o for delivery, pero a ver. El de Iron, vale. Y el de Iron es este. Ah, que no tenemos tripulación. Vale. Vale. Voy a parar esto. Que no se me descontrole. Y vamos a parar esto de nuevo. Ahí está. Tripulación. Nos sobran nueve. Bien. Me parece correcto que nos sobran nueve. Y enviamos carga. Ahí está. A ver aquí cómo va. Ah, vale. Esto lo he puesto fuera, ¿no? Ahí. Bueno, así me sirve. Me sobra de momento. Vale. Vale. Que pone aquí almacenes de acero. De acero y de pieza roja. A ver, acero aquí. Y piezas rojas 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 aquí. Vale, aquí lo vamos a apagar Y aquí sí Vale Ay, no tengo producto ahí Vale Vale Barco va El barco Ahí estamos Vale Vale, esto ya está Aquí hay que hacer la historia ¿Podemos ir a los piratas? Sí Vamos a los piratas Con la misma gasolina Sin volver a casa Y así aprovechamos el viaje Uh, aquí que limpito nos han dejado todo esto O luego lo limpiaremos de roca Pero eso nos va a costar más No va a ser fácil Igual Hago así Recto Rush Y luego hacemos así ¿No? Igual No está aquí Pin, pin Veremos a ver Intentando ganar el máximo territorio posible Vale, a ver Tenemos piezas rojas Ya, sí Pau grader está Un grade Quid delivery Y aquí tenemos el boss De aquí lo mismo Un grade Quit delivery Quitamos el boss Ya están llevando pieza roja Lo único que pieza roja Esto no se va a petar Va a costar mucho petarse Aunque lo que voy a hacer Ahora que lo veo Es Vale Y esto ¿Qué le pasa? Ah, está trabajando Vale Está trabajando Como me gusta Vale Pues esto Vamos a poner aquí Que hay tres almacenes De hecho Lo ideal sería Ahí Ya está Estamos sin piezas amarillas Vale Este me lo puedo cargar Bien Me parece guay Remove Así lo dejamos Así es que Dejamos más sitio aquí Y aquí No sé si me va a acabar El tercer almacén Ahí Vale Vale Batalla Victoria Sitio explorado Oh, mira Una mina de sulfuro Pues está bien Porque esto nos va a valer Para ciertos procesos Habrá que repararla Con piezas amarillas Vale ¿Podemos ir aquí? Sí Vamos Directos de batalla En batalla Bueno, no sé cómo está el barco Igual Igual estamos un poco tocados No puedo verlo No sé dónde puedo verlo Creo que aquí no Aquí no puedo verlo Molaría verlo Molaría verlo en algún lado A ver Batalla No, estamos bastante enteros Victoria 21 personas Madre mía Y semillas de maíz GG Porque Voy a ponerla Play normal Aquí ya no pueden ir Que vengan para casa Porque aquí tenemos Para continuar Que por cierto No tenía nada Investigando Esto lo teníamos Sin investigar Y así ya Podemos farmear maíz Que puede ser muy interesante Para hacer comida de animales No de momento Pero sí en un futuro Vale Cosechadora de árboles 2 No creo que sea necesaria Y esto A ver No sé qué diferencia hay Nos decía lo mismo que la 1 Supongo que tendrá más capacidad Eso puede estar interesante Fertilizante Refinamiento Refinamiento de cobre 2 Pues no sé qué me No sé qué me interesa más Recuperación de agua Y soja Hace tofu Y comida de animales Pues no sé La verdad es que no sé Con qué me voy a meter primero No lo sé Tengo tantas opciones Hay tantas opciones Tenemos que hacer vehículos grandes Todavía Tenemos mucha cosa Antes de Iniciar el Laboratorio 3 Voy a investigar todo Que no nos pase como la otra vez Que investigamos esto Y luego ya no Nos dejaba investigar más A no ser que Hiciéramos el laboratorio 3 O sea que Pues mira Yo creo que esto Puede estar bien Forestation Refinamiento de cobre 2 No sé qué ventaja tiene esto Sobre Ácido Necesitamos ácido Y para esto Necesitamos un montón De historias Lo de recuperar agua Creo que lo vamos a usar antes Esto Está complicado Para que estudiarlo Para tenerlo Soja Venga La soja también Y lo último La cosechadora 3 No quiero que vayan tan rápido Y esto ya No me voy a dejar ¿Verdad? Radar System Radar System Y Laboratorio 3 Radar System ¿Cómo que Radar System? Ah vale Radar System Es esto ¿No? Sí Radar System ¿Dónde se estudia? ¿Dónde se estudia El sistema de radar? ¿Estamos locos? Ah Igual esto lo tenemos que encontrar Como si fuera una tecnología Ahí por una isla perdida O algo así Puede ser Tiene pinta Porque no No se estudia Entonces Laboratorio 3 Y Investigar por el mundo A ver si encontramos O matando barcos De tierra bajo Que es lo que estamos haciendo Básicamente Vale Aquí que tenemos Vale Este material es para Vale El asentamiento está lleno ¿Tenemos esto parado? Sí Tenemos parado el crecimiento Tenemos parado el El faro también Vale Vale Seis trabajadores Tenemos humbles Vale Ungradeamos esto Eh Estos ya no tienen árboles Pues me parece muy bien No tienen árboles Son unos Machines Son unos Machines A esta gente Vale Aquí hay árboles Aquí Esto está petado ya Madre mía Vaya locura Vaya locura Los árboles Pues tenemos que empezar Por ahí arriba Y aquí ya no queda nada más ¿No? Hemos limpio la isla de árboles Bueno Aquí tenemos un montón De terreno Bastante guapo Lo único que me gustaría Es Transformarlo Y ponerlo Rectito Para que luego Sea todo más Agradable De realizar Pero para ello Yo creo que nos tenemos Que empezar a comer Esta montaña Y tirarla por aquí Y antes de eso Ir cogiendo la arena Que es lo que estamos Haciendo aquí Por cierto Y aquí estamos Haciendo esta pirámide De arena A ver De hecho Ah mira Fijaros con lo que se extiende La arena Es una burrada Es una locura Una fucking locura Voy a tirar para aquí Voy a tirar para allá Se extiende Una Dos Tres casillas Y del punto Y una Dos Y tres casillas Hace ya Bueno Tres casillas En la altura A 8 Pero si seguimos subiendo Igual más Pero bueno Vale Es que esto aquí Aquí lo ideal sería Vale Poner los muretes Estos Que no sé Que son simétricos O son simétricos Parece que son simétricos Parece Es que depende Como lo mires Parece que está inclinado Para un lado O para otro Pero en realidad Yo creo que no está inclinado Para ningún lado Concretamente Bueno Los voy a poner aquí Muro de contención De hecho Igual aquí fuera Vale Vale Yo creo que Aquí a esta altura Prácticamente No va a hacer falta No Vuelvo Único por No sé Por estética Y aquí Lo que no sé Es cuánto Nos va a costar Esta Esta broma Bueno Hierro Hierro Tenemos De momento Bastante Y cemento También Vale Lo que voy a hacer es A ver Quitamos esto de aquí Se expande Se expande Tres hemos dicho Dejamos cuatro Por seguridad Dejamos así Y vamos haciendo poco a poco Si no nos va a salir una pasta El muro de este El muro de este Tres Y Tres Tres Dejamos vale lo pondremos hasta aquí lo pondremos hasta ahí hasta ahí a ver pin 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 me queda bastante son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, será como 20 o así son 90 180 de hierro 180 de hierro y 600 de ladrillo nos lo podemos permitir y 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 Voy a poner más de esto, mejor lo estoy porque creo que se extiende 2, también este 2, 2 y 2 por abajo, 7 aunque igual a más. Y aquí al lado igual pongo una de tierra también. Vale, vamos a ver, vamos a poner una, que sea tierra solo, área, lo ponemos aquí. 1, 2, aquí, empezamos aquí. 1, 2, aquí, vamos a poner otra área. Ah, bueno, aquí están tirando de todo. Vale, ahora está bien. Y aquí tenemos, ahí tenemos todavía, tenemos chicha todavía. Vale, estos de la arena, ¿qué llevas tú? Aquí llevas carbón, madre mía, ¿y dónde va a llevar el carbón? Se bala con chinchina llevar el carbón. Qué cabrón, voy a dejar, voy a... No tenéis aquí, aquí, a ver, aquí tenéis carbón. A ver, tú, tú de quién eres, de aquí. Vale, pues te voy a hacer... Que tiros ahí, ahí, aquí, aquí, aquí y aquí. Y esto, que me lo vean vaciando. Bueno, esto lo... Vale, esto ya lo pueden llenar, realmente. Import y export. Ah... Y aquí no sé por qué no están tirando carbón. De hecho, a ver, esto, ¿dónde va? Esto va... Va aquí, vale. Y de aquí se redistribuye, que en realidad, ya de llegar aquí, podríamos poner otra correa ahí fuera. Y aquí... Y de aquí podemos poner una correa aquí. Lo que pasa es que, claro, si no están llenando carbón... A ver, ¿y los del carbón qué están haciendo? Los del carbón. ¿Qué estáis haciendo? No sé qué están haciendo, pero... Estos son... Ah, vale, los de los árboles, me los tengo que llevar aquí. Los tenía que haber llevado hace tiempo ya, pero bueno. Que empiecen a quitar esto. Porque este monte nos lo vamos a comer. Con papas. Vale. El barco en batalla ya más. Hostia, lo hemos visto. El barco ha vuelto. Que no sé qué ha traído. ¿Qué ha traído? ¿Qué ha traído? Nada. Vamos a cargar la nave para esto. Vale. No podemos guardar todas las patatas. Vale. No hay problema. Haremos otro almacén de patata. Patatata. Patata rubia. Patata. Patata rubia. Patata vieja. Patata. Otros cuatro almacenes. No sé si tenemos... Voy a hacer dos de momento. Porque creo que no tenemos... Nos hemos quedado sin amarillos. ¿Cómo vas tú? Te voy a dar un postito. Esto... Porque aquí esto... Esto está petado. Y esto también está petado realmente. Vale. Energía. Vale. No hay problema con la energía. Después usamos esto. Y deberíamos tener energía ya. Vale. De hecho voy a ir haciendo este. Y lo dejo pausado. Pero construido. Y aquí podríamos hacer... Y aquí podríamos hacer... ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no quiere? Ah, vale. Porque está en el mismo. Vale. No entiendo. Y aquí podríamos hacer... Gracias por ver el video. Vale, sí dejamos un poco de hueco. Aunque aquí quiero dejar pasillo, pero bueno, ya veré más. Porque de momento esto me resuelve muchas cositas. Hasta que hagamos la central eléctrica buena. Que la vamos a tener que hacer porque cuando despausemos esto va a ser la locura. Lo que más que de momento no hace falta. Eh, ¿todo dónde quieres llegar? A un almacén que está aquí, pues no. A ese no puedes llegar. A ver, no, no. Y aquí te voy a poner que no, por si acaso. Vale, vale. Vamos a darle un bustito a esto. A ver, no. Para si se peta. Vale. Por aquí tengo que estar ya cortando árboles. De hecho, uff, este árbol no se lo va a poder cortar. ¿Este no va a poder? Espero que sí, eh. Espero que aunque sea desde aquí. Vale, y estos que no sé qué coño están haciendo. Vale, y claro, porque los camiones se van, se van a la conchinchina, ¿no? No rutas asignadas. Claro, esto lo tenemos que volver a... Y ahora, ¿dónde están los camiones? Se van lejísimos. Y aquí, a ver, aquí te lo que antes. Aquí no hay ruta, aquí simplemente... Vale, eso es para que los porten. A ver si empiezan a petar esto bien, como tiene que ser, porque... ¡Mamá! Se había descontrolado esto. Vale, estoy vaciado, pues ya está. Aquí tenemos camiones asignados. Uno, vale. Ahí, ahí, que no pare. Que no pare la historia. Y arenito tenemos un montón. ¡Mamá! Vale, esto plano. No sé por qué está irregular esto. Misterioso el juego. Y aquí, a ver, esto lo está haciendo, no sé, ¿no? Vale, ahora esto plano. En menos uno. Ah, ya está ahí, ya tienen trabajo. A ver cómo va esto. Vale, arena creo que no hay. No hay que profundizar mucho más. Bueno, si hace falta, profundizaremos un poco más. Y esta de aquí, pues no vamos a poder pillarla seguramente, porque si no, vuelve a hacer otro espigón por fuera. Profundizar más. Será un poco locura y no creo que merezca la pena. Y ahora el espigón este de aquí. Aquí no están viniendo. O sí. Parecía que venía uno. Vale, no se puede más. Ahora sí, ¿no? Ah, claro. Tiene puesto patata y vegetales. Y aquí, vegetales, patata y vegetales. Aunque vegetales vamos a tener menos, pero bueno. Luego en el futuro. Bueno, de hecho, yo creo que voy a dejar hueco. ¿Por qué vegetales? ¿Cuánto tenemos? Uno de los vegetales por cada dos de patata. A ver, aquí. Patata, vegetales, patata, vegetales. Y aquí tendría que ser patata. Vegetales, patata. Vegetales. Aquí tendría que ser patata, patata y patata. Ya está. Y luego ya pondremos algo en el secundario. Vale. ¿Cómo vamos de esto? Vamos a hacer patata aquí. Patata aquí. Esto ya lo construye y nos quitamos de historias. Y aquí tenemos 610, 750. Esto está parado. El crecimiento. Esto también. Vale. Esto está cargado. Vale. Perfecto. Vámonos. Tenemos que irnos a aquí. Deliver cargo. Y luego nos cargamos a este. Que nos pide de paso. Y ya tenemos mapa para investigar. Vale. Pues todo bien. Cero trabajadores disponibles. Cero. Cero punto cero. No sé qué. Antes había más gente. ¿Qué pasa? ¿Se ha muerto alguno o qué? No sé qué ha pasado. Pero algo. Algo ha pasado. Hay por cierto. Hay por cierto. A ver. Tradeo. A ver. Madera. A cambio de madera nos dan. Y madera nos la dan a cambio de goma. Bueno. Es un trato un poco abusivo. Aunque nos dan 20. Pero al momento. De petróleo vamos bien. ¿No? No sé. Dos con una acá. Uh. Esto está flojo. A ver. Porque aquí están cogiendo goma saco. ¿No? Y se estará produciendo saco. Pero solo coge 8. Solo pilla 8 y lo pilla de aquí. Y aquí porque esto no está produciendo. Está produciendo. Pero estamos sacando. Con prioridad de aquí. Y este es el que está más cerca. Voy a quitar la prioridad. A ver qué pasa. Que se equilibre todo. Por sí solo. A ver que el busteíto como va. Vale. Estos están ya petados. Vale. Perfecto. Pues podemos darle un busteíto a esto entonces. A ver si se peta eso también. Partes. Tenemos 223. Las estarán llevando aquí. Supongo. A cero ya tenemos esto full. Vale. Con lo cual esto lo quito. Y aquí. Pues poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. ¿A qué lado tenéis que venir. ¿A qué lado tenéis que venir? Sí, ¿no? Sí. Vale. La cosa es que luego no se queda la información del barco perdida. Vale. Vamos a la batalla. Nos quedan 170. Estas 100. Bueno, la de 170 no sé si vamos a parar. 170. ¿Y nosotros? No sé qué poder tenemos. Ahora mismo. A ver. 190. Bueno. Teóricamente. Deberíamos poder con uno de. 170. O sea que vamos a ver. A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Sí. A ver qué pasa. no quiero hacer nada de esto bueno esto poco a poco lo están reformando lo cual mola aquí hemos desperdiciado un poco de hierro porque no me había dado cuenta yo del área aquí también igual tiran hierro pero bueno esperemos que no mucho y